Bueno, esto la semana pasada ya hubo un arreglo a nivel nacional con las cámaras empresariales a nivel nacional y la gente de FASIS. Esto habitualmente todos los años siempre se traslada al Día del Empleado de Comercio a un lunes, al lunes más próximo. En este caso se va a trasladar al día lunes 28. Te recuerdo que el día que se celebra, el Día del Empleado de Comercio, es cada sábado 26 de septiembre de este año. Así que bueno, habitualmente esto funciona igual que un día feriado para todas las actividades comerciales. Los comercios que quieren abrir lo pueden hacer sus dueños, que eso ocurre mucho acá en la zona del centro. Y hay otros que en concordancia o en acuerdo con sus empleados deciden abrir y en ese caso corresponde la paga doble del empleado de comercio. La verdad que hoy por hoy muchos comercios están tratando de no perder un día de ventas. Es por eso que han arreglado en la mayoría de los casos con sus empleados. Algunos trabajan media jornada o trabajan con la mitad de la dotación de personal, pero hay muchos comercios que van a abrir en la zona del centro. Esto habitualmente en los años anteriores, la mayoría de los comercios cierran para darle realmente el descanso que merecen nuestros empleados, que trabajan todos los días al lado nuestro, pero en algunas actividades, no en todas, pero una gran parte de las actividades de este año estuvieron cerradas casi cinco meses sin trabajar. Así que bueno, también hay una buena predisposición por parte de los empleados para colaborar en esto y a su vez tener obviamente una paga doble.